Chavales, ha salido un showdown, pero no he visto... ¡Uy, le he inmerso en este! Vale, vale, y el Kuti... ¡Kuti! Le falta ritmo, yo creo, ahora mismo, para ser ultra competitivo, porque ¿cuánto mide? Bueno, un 85, no es bajo. Bueno, aunque tiene más aceleración y tal... A ver, es evidente que si sube los dos puntos es una barbaridad el Kuti. El Emerson ni le he mirado, eh, que encima creo que es lateral izquierdo de la Likhan que no viene mal. Lateral izquierdo que no viene mal. A ver, ¿cuánto piden por ellos? Si no piden mucho, cuidado, dos plantillas, 84 y 86, valdrá 100.000 monedas. Oye, pues por 100.000 monedas yo me la jugaría. ¿Y este cuánto vale? Dos plantillas, lo mismo igual, 83 y 86. Mira, me la jugaría, me la jugaría, chavales, me la jugaría. No hay un mejor lateral izquierdo, yo creo que... Bueno, andará ahí peleando con el Nuno Mendes, pero más o menos... Bueno, tiene 3 de skill los dos. Pero vamos, que por 100.000 monedas mago a uno de los dos incluso, los dos. Yo creo que van a caer.